¿Cómo están compañeros? ¿Qué dicen? Muy bien. ¿Cómo andan? Buen lunes. No llegó hasta acá, va a seguir un rato. Este momento es un momento mágico, donde hay que agarrarse de la silla porque puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Qué bien acompañado, Fuele, que está. Estupenda, en honor al tiempo que corre. Estamos en el Día Mundial del Cáncer de Mama. Obviamente dos mujeres por día mueren en Uruguay. Y cinco casos se detectan a diario. Exacto, no es poca cosa, así que vamos a estar en el tema, tanto en el piso como en la vestimenta, ambos. Pero bueno, les voy a contar, ya que están silenciosos, no quieren entrar en ninguna batalla. Los estamos dejando que ustedes cuenten los contenidos. No cacaré, a los días los dos cacaré con las manitos. Sobre todo no quitarle tiempo a ustedes. Manito cruzada, manito cruzadita, sigo me hiciendo termina. No le moje la oreja, te gala. Pelee mañana con Irazaba, el que va a estar sentado acá. Vuelve el abuelo. Mañana, pues ya está. Bien, bien, perfecto. Bueno, vamos a ir a Rivera, primero que nada, Alexis Reyes. Nuestro corresponsal, realmente Rivera está complicado. Es la zona que se identifica como más complicada. Ahí vamos a estar dialogando con nuestro corresponsal, que va a estar con el director. Jole, ¿usted vio? Porque Tegaldo y me parece que el señor Humberto de Vargas vieron esa nube extrañísima que había en el cielo. El chorizo ese que venía. Y hay fotos, varias. Sí, pero ¿lo vio? ¿En vivo y en directo? Yo lo vi. ¿Tegaldo? ¿Usted lo vio? También, también. Además ya... Una avenida de la costa. Y Numet ya le puso nombre y apellido, ¿no? Exacto, ya lo explicamos hace un ratito de qué se trató ese fenómeno. Bueno, ¿de eso quién va a estar hablando con Vero? Bueno, pero espere, yo estaba terminando con el primer... ¿Te quieres saltar así como una especie? No, está bien. Bueno, Juan Luis Pérez. Vero va a estar con Juan Luis Pérez hablando del fenómeno. Claro. ¿Está? ¿Cómo se llama el fenómeno? Yo qué sé cómo se llama. Nube rodillo o tubular. Nube rodillo o tubular. Pero ¿y para eso va a estar Vero de Evalier? ¿Qué le voy a estar sacando protagonismo? No, bueno, pero si yo ya... Lo de nube rodillo me encantó. Estas son rodillos que pierden pintura para abajo. Este me parece que cae agua. No, pero es cierto que impresionado, ¿no? Esta mañana, por algo, se dio ese fenómeno que todo el mundo estaba hablando antes. Y muchos, al principio, a primera hora de la mañana, todos queríamos hacer una foto vieja anunciando el temporal y no, después se confirmó que era real. Igual se mantuvo bastante, ¿no? Sí, sí. Por lo menos hasta esta tardecita me parece que se aguanta. Sí, sí, viene agua de tarde. Bueno, después vamos a tener una presencia que es interesante porque creo que hasta que no haya un anuncio gubernamental están en alguna medida dosificando las entrevistas. Vamos a tener a Remo Monseglio acá, su secretario de Turismo. Se toma la decisión, está muy complicado el tema de abrir fronteras. Lo han dicho todos los operadores de todas maneras posibles para que se vaya como aceptando algo que parece ser una decisión inequívoca de parte del gobierno. Después vamos a tener de nuevo a Vero Chevalier, que va a estar como del rodillo, va a estar moviéndose, subida del rodillo a viajar. Con la selección uruguaya de fútbol Sala, integrado por chicos con síndrome de Down. Una cosa interesantísima que se está preparando para el Mundial Perú 2022. Están recibiendo además a quien quiera participar, que vaya. Pero vamos a tener el móvil de Vero para saber. Y después tenemos el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Vamos a estar abordando el tema junto a Andrea Russo, gerenta comercial de Alcance, servicio de compañía. Doctora Lucía Delgado, coordinadora de Oncogenética del Hospital de Clínicas, para un poco ponerle, además del color, ponerle un poco de contenido a esto, que es una batalla que habrá que dar por perdida, porque cinco casos detectados por día y dos mujeres fallecidas. Y aparte... Merece una cobertura intensa. Y esa campaña que está haciendo, que hoy también lo veíamos, Dani, más temprano en Arriba Gente. Paola seguramente estaba mirándolo en la reacción de Subrayado también. Esta campaña que se llama 200.000 kilómetros contra el cáncer de mama, que lo que están intentando es promover la actividad física, el andar en bicicleta, que es una actividad sumamente completa. Entonces usted va subiendo el kilometraje que va haciendo, ya superaron los 150.000. Cuando lleguen a los 200.000 kilómetros, le van a donar un equipamiento al hospital de clínicas, para que, bueno, se mejore lo que es la detección del cáncer de mama. Que me parece sumamente interesante. Y sobre esa temática también, esa campaña, ese promover, vamos a estar hablando con la agrenta de marketing. Y no nos olvidemos que aunque son menos, por supuesto son menos, los hombres también tienen cáncer de mama. Así que hay que estar atentos. Un 1%. Un 1%. Son menos, pero también los hay. Así que no se hagan distraídos y presten atención al último capítulo de la Tarde en Casa. Muy bien. ¿No ves que están como, están ahí? Si quieren ir a almorzar. Le voy a decir algo. Con todo lo que tienen, Paula, ¿para qué seguimos acá? Nos vamos, ¿no? Claro. Vayan a almorzar, que yo conozco el mecanismo ese subrayado. Estamos con hambre con Paula. Dele, dele. Vayan a almorzar. Un gusto. Buen programa. Nos vemos. Hasta luego. Buen programa. Chao, chao. Bueno, ya tenemos. Vero Jevalier. No, ¿está Vero o está Rivera? Creo que está Vero. Creo que está Vero. Yo tengo el conductor designado acá. ¿Le puedo decir algo? Usted puede decir todo lo que quiera. Porque esto es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en créditouruguayo.ui o mandás un WhatsApp. Escuchen bien. Al 092-424-2-424-2 y te podés llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento, Nano. ¿Cómo es? En el mismo momento. 092-424-2. Y pim, pum, pam, háganme ver. En tu bolsillo. Crédito Uruguayo.ui. Ya. Bueno, ahora sí tenemos a Vero Jevalier. Juan Luis Sierra. No, no me mezcle los nombres. Juan Luis Pérez. Juan Luis Pérez. Sierra es... Sierra es el camarógrafo. No, y no, Serra es el otro meteorólogo. Bueno. Que también... Ya está nerviosa, mire, se pone muy nerviosa con nuestro problema. Muy buenas las caravanas. El otro día le decían ruidito a las caravanas. Usted no se escuchó y yo no le pude decir. Hacen clic, clic, clic en el micrófono. No sé estas cómo estarán, pero interesante el juego de caravanas tiene. Dígame, pregúntele a nuestro amigo Pérez, ¿a qué hora empieza a llover? Que es la clave. Muy bien. Así será. Buenas tardes, Nano. Buenas tardes, Maggie. También para todos en casa y en piso. Son de ocre las caravanas. Es una artesana uruguaya que es una genia, así que lo hizo grande para ella. Y sí, está divino en este momento. Cielo totalmente despejado. La temperatura agradable. Una brisita que ya presagia, que va a ir bajando. Y así va a ser. Tenemos a nuestro experto meteorólogo que nos va a contar todos los detalles. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Por favor. Hola, chicos. Bueno, sí, como lo adelanté. Acabó lo que se daba. Bueno, pero es una pausa. Es una pausa. No es que se termine ni nada. Los que madrugaron, y no tanto hoy de mañana, habrán observado la clásica nube rolliza del borde de un frente frío, el borde de avance de un frente frío, que se vio prácticamente en toda la faja costera. Eso ya iba anunciando de que un frente frío está ingresando. ¿Qué pasa? Lo está haciendo paralelo a la costa. Por eso es que todavía no hemos sido afectados a pleno. Pero se espera que a partir de la tardecita noche, en las próximas horas de la madrugada, la mañana de mañana, tengamos rotación de vientos, aumento en intensidad. Se espera de que, por ejemplo, tengamos vientos sostenidos de 45 o 48, alguna ráfaga superior. Un descenso bastante importante de la temperatura máxima. Probablemente caiga 8 o 10 grados respecto a lo que hemos tenido en los días anteriores. Aumento de ese viento, a tener un poco de consideración. Pero es un episodio que va a avanzar muy rápidamente. Los frentes fríos en esta época son touch and go. Y entran y salen bastante rápidamente. No quedan semiestacionarios o estacionarios generalmente. Así que es simplemente un aflojón que nos da tiempo para ir sacando más ropa de verano y tenerla ahí en puerta. Y es la antesala de primavera-verano que vamos a tener. Las altas temperaturas que tuvimos estos últimos días, ¿son consecuencia de esto que va a pasar ahora? ¿O es al revés? ¿O son fenómenos totalmente independientes? No, estamos en octubre. A lo largo del año, la misma insolación, la posición del sol respecto a la tierra, al estar ya entrando al verano, tiende a hacer subir el ángulo de insolación que tenemos. Sí, pero fue muy abrupto. Fue muy abrupto. Lo que pasa es que veníamos abandonando sistemas de frentes fríos que se fueron prolongando agosto, septiembre. Estábamos en los primeros días de septiembre y teníamos temperaturas de julio. Estábamos en octubre y todavía no habían empezado los vientos clásicos de septiembre, que es lo que nos dejan los ojos rojos por las pelotitas. O sea que venimos como medio corriendo de atrás. Todo el 2020. Sumado a que estamos en una fase fría, o sea que la niña se está comportando con descenso importante de las temperaturas y las precipitaciones. Eso es más o menos el panorama. Pero está muy agradable. Días tórridos que podrán darse de repente a finales de diciembre, una cosa así, podría. Pero es preferible que avancemos paulatino a medio. O sea, estresa mucho menos térmicamente que los aumentos de temperatura sean paulatinos y moderados. Y no que, como mencionaste tú, que pasemos de un día de 32 a un día de 10. Vamos a pasar uno de máxima en el torno de 15, 16, ¿no? Probablemente mañana y pasado las máximas desciendan en el torno de 15, 17 grados. Y las mínimas muy pegaditas. O sea, la apertura térmica no va a ser importante, como fue en invierno, que tenía normalmente mínimas de menos 4 y máximas de 15. ¿Las lluvias van a ser para preocuparse las zonas de tormenta? Se espera de que los acumulados de precipitación puedan andar para la región sur, alrededor de los 28 o 30 milímetros, durante todo ese periodo. Puntualmente, cuando se inicie la tormenta, puede venir algún chaparronazo de esos que suelen caer, y luego ir haciéndose un poco más moderado. ¿Tormenta eléctrica, granizo, puede haber? Generalmente va acompañado con algún trueno, algún relámpago. No hay... ¿Qué pasa? O sea, fue muy lento el avance de ese sistema. Entonces, no dio tiempo a que se formaran nubes de desarrollo vertical, actividad convectiva, qué sé yo. Estamos muy lejos de que se produzca una granizada. No hay suficiente inestabilidad en capas altas como para producirlo. ¿Qué pasa después de estos días que ya se anunció inestabilidad bastante pronunciada? Bueno, va a seguir durante... prácticamente toda la semana va a seguir semi-inestable. No vamos a volver a sol y moscas, pero hay un otro episodio de repente sobre el fin de semana o principio de la que viene podría darse alguna otra precipitación, pero muy aislada y no se esperan grandes acumulados. O sea, está transcurriendo con un marcadito descenso hídrico en las precipitaciones. Un poquito más a largo plazo. Eso paulatino que mencionabas, ¿se va a ir dando? ¿Vamos a tender a altibajos? Es más que un pronóstico, es un augurio. Se supone que en las fases frías los veranos suelen ser un par de grados por debajo de las temperaturas muy altas y una mayor cantidad de días soleados. Con lo cual, para todo lo que es actividad turística viene genial, porque si bien tenemos 13, 14 horas de insolación, muchas veces tenemos pasajes de nubosidad que hacen que la gente limite sus bajadas a la playa. No va a ser el caso. Vamos a tener bajos contenidos de humedad, lo cual va a venir muy interesante por el tema de la epidemia, porque el virus odia la baja humedad. Temperatura, baja humedad y viento es muerte segura. Así que, desde ese punto de vista, va a transcurrir lindo la temporada. Justamente usted lo mencionaba, los últimos informes están hablando de la incidencia de la humedad en el coronavirus. ¿Es algo que estudian ustedes los meteorólogos? A ver, a medida que fue avanzando todo el tema de la pandemia, fueron cambiándose una cantidad de conceptos que teníamos sobre los corona en general, sobre los virus en general. Si podían sobrevivir al aire libre, si eran fácilmente transportables. Como tenían núcleos muy grandes, se supone que tenían un rango de recorrido muy bajo y que al metro y medio caían. Parece que las últimas investigaciones hacen de que vientos con humedad es importante, o sea, humedad alta, viento importante y temperaturas medias, podría llegar a prolongar la vida útil del virus. Lo contrario a eso es calor, bajo contenido de humedad y viento en superficie, lo cual le acorta la vida a minutos u horas. Pero se está aprendiendo, yo creo que sobre el tema del coronavirus, se está aprendiendo semanalmente, porque los ensayos son muy recientes. Generalmente esos virus se estudian en años. Acá hemos tenido nada más que 8 o 10 meses para desarrollar buen conocimiento sobre virólogos y sobre el comportamiento del virus a nivel humano. Bueno, para bajarlo a tierra, para aquellos que no tenemos tanto conocimiento de lo que es el clima uruguayo, ¿es más a favor de esto que usted está diciendo o más bien juegan contra? Digamos que pasamos lo peor. La etapa en donde las condiciones, desde el punto de vista del virus, eran ideales, empiezan a desaparecer, sobreviene el verano, la radiación UV lo hace pomada, porque la radiación UV mata a cualquier bicho pequeño o grande, lo que fuere. O sea, estamos aproximándonos a una época del año en donde las condiciones van a ser, desde el punto de vista sanitario, mucho mejores para los humanos. Salvo estos dos últimos días, los uruguayos todavía no sentimos que la primavera se haya instalado del todo. ¿Cuándo puede ser el momento en que uno se sienta realmente en primavera? Bueno, como decía, estamos en una fase fría. Las primaveras en fase fría suelen aplazarse. Y cuando lo hacen, lo hacen con quiebres térmicos muy importantes. O sea, venimos más o menos, no sé cuánto, con temperaturas casi metidas y de pronto nos sorprende un 32, 33, 34. Es muy probable que se den lo que se dio hace unas 24 o 36 horas, que se vuelva a repetir sobre, digamos, sobre lo que queda de octubre y sobre todo sobre noviembre. Vamos a seguir sorprendidos por esos ascensos bruscos de temperatura y aperturas térmicas importantes. Perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información. Y estaremos volviendo en cualquier momento cuando las condiciones... Miren lo que es esto. Pero estos bombones, qué cosa tan divina. La primavera que llega. Gracias y bueno, estaremos atentos. Por favor, un abrazo para todos. Chau a piso. Y con esa alegría que nos contagiaron a todos estos dos gorditos divinos, volvemos nosotros a estudios. Adiós, mi amor. Vení, vení. A ver, hay que verlo. Muy bien. Espectacular. Chau a piso. Chau a piso, encaja un muro. No hay un meteorólogo mejor que te encaje el chau a piso. Y 27 grados están marcando. 36 en Paisandú me acaban de mandar. Estamos bien acá, che. Me puso uno y me mandó el... Bueno, usted tiene esa regla de tres, ¿no? La regla de tres a mí es uno de los problemas que yo tenía en el liceo. Nunca pude superar. Era tan simple y yo no la pude superar. Y de grande entendí que la matemática es lógica y lo que es lógico se comprende. Si usted... Póngame la música. Y explíquelo así. A ver, escuche la explicación a ver si usted no lo entiende. Industria uruguaya. Fíjese cuando vea algo que diga industria uruguaya. ¿Qué sucede si usted compra ese producto? Defiende el país. Y si defiende el país, ¿qué genera? Empleo. Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Cerraduras Star, únicos, con 5 años de garantía. Vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz, líderes en cortinas. 0800 2678. Pinturas Ulbrica. Fabricación nacional, tecnología alemana. Pequeña pausa y después Alexis Reyes, que espero que se haya sacado el saquito que tenía puesto ayer. Que vio que en Rivera es como estar adentro de una olla a presión. Lo llevo a ver con saquito y lo voy a felicitar al aire. Espero que se haya sacado el saquito. Pausa y Alexis Reyes. Nuevo bloque de la tarde en casa, cuando ya son casi las 3 de la tarde. Ya ven a nuestro invitado, que le damos las buenas tardes, a los subsecretarios de turismo, remoncerio, muchísimos temas para abordar. En minutitos los vamos a ampliar, pero queríamos darle las buenas tardes primero. Bueno, buenas tardes a ustedes, a toda la vivencia, y ojalá la pasemos tan bien como en el corte, porque la cara pasa bárbaro. Puedo dar fe. Bueno, eso es bueno, que los invitados perciban ese clima. Y además tengo que contarles que Opti Cabrioso presenta su línea exclusiva de multifocales Freres. Cuenta con 3 gamas de calidad y siempre con todo el respaldo y garantía. Promoció el lanzamiento multifocal Freres Classic con antirreflejo y armazón por 7.890 pesos. Opti Cabrioso, San José 1260, 2-902-50-51, Ciudad de Canelones, Valle y Ordóñez 161 y 33-536. Seguinos en redes y enterate de todas las promociones. Bueno, para que usted vea lo dinámico que es esto y por qué la pasamos bien, por qué es necesario pasarla bien, porque todo sucede en un universo de acá, en los tímpanos. Me y más. Paralelo. Pronto Rivera, se cayó Rivera, viene Rivera. Salgan a Monsigny. Ahora hay que sacar... Pero usted quédese, ya lo presentábamos, un placer tenerlo acá. Porque es bueno también que conectemos con esa realidad, que es fundamental para... Y usted va a ser testigo de lo que es un móvil. Un móvil, le llamamos nosotros al contacto, que vamos a tener ya con un señor que va a aparecer ahí, en esa pantalla, se llama Alexis Reyes, que generalmente está con saco puesto en Rivera porque es un héroe. Vamos a ver hoy. A ver, Alexis, que estaba con dificultad de conexión. Bien, se sacó el saco, Alexis, bien, por fin. Pero el tapabocas no. No, no, el tapabocas no. Está complicada la señal, por lo que veo, ¿no? Se ríe, Alexis. Contanos, Alexis, por si se nos corta. Adelante tú, danos la información. Está todo el país mirando Rivera con enorme preocupación, por los brotes de COVID, la frontera, los templos, las reuniones religiosas, la llegada de los brasileños a comprar. Danos la información que tengas, por si se nos corta. Bien. Estamos con algunas dificultades con Alexis Reyes para conectar con el departamento de Rivera. Vamos a ver si logramos estabilizar un poquito la señal. Alexis, vos nos escuchás bien por ahí. 34 grados, Nano, o sea que es imposible hoy. Va a ser complicado. Debe ser eso, el problema de conexión. El calor, el calor. A ver, vamos a ver, Alexis, si nos seguís escuchando. Lo que queremos saber en realidad es cómo está el estado de situación. Nano adelantaba algo. Esas ceremonias religiosas que se siguen realizando. ¿Cuál es el panorama al día de hoy? Sabemos que es uno de los departamentos también más afectados. Adelante tú. Exacto. Está con nosotros el coordinador de SECOE, Gustavo Vélez. Gracias por estos minutos. Para la tarde en casa. Bueno, situación actual, preocupación con los cultos religiosos, las fiestas familiares. Ayer el informe local en algún momento marcó 108. Terminaron las altas, siendo 96 los casos activos que tenemos al día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, efectivamente, estamos con 96 casos activos. Estamos con el cuarto brote definido en nuestro departamento, con una gran cantidad de focos, muchos de ellos en centros educativos, donde el trabajo de desinfección se viene realizando, lo que lo hacíamos lunes, miércoles y viernes, en distintos puntos estratégicos. Bueno, actualmente estamos realizando de mañana y de tarde, todos los días, en distintos lugares, de los más diversos, pero obviamente que estos focos dispararon y tenemos en distintos lugares, como son los centros educativos, en el ámbito de la policía, detectados en reuniones familiares, en juntadas, en congregaciones religiosas, también en alguna institución comercial privada. En el área de la salud, en los centros CAIF, tenemos en muchísimos lugares, pero tuvimos una reunión el viernes pasado con la licenciada Silvia Guerra, donde nos hizo un informe pormenorizado en cuanto a la situación, mostrándonos todos los números y dónde se habían originado los focos. Y bueno, podemos definir con agrado, pero con mucha mesura, de que el hilo epidemiológico está controlado. Al día de hoy, tenemos controlada la situación, sin perjuicio de que estamos haciendo de todo para que eso no se transforme en forma exponencial. Gustavo, ¿cuánto puede llegar a incidir la presencia de los turistas brasileños? Estos turistas de compra que llegan por horas, pero que han llegado en un número importante, fueron 60 ómnibus el sábado. Sí, es una de las mayores preocupaciones que tenemos nosotros, porque se ha constatado y corroborado de que muchos de estos focos se originan de la interacción que tenemos con ciudadanos brasileños. Muchas veces hablamos de los ciudadanos que viven en Santana, Liberamento, pero estos ciudadanos también se contactan e interactúan con otros ciudadanos brasileños de distintas ciudades de Brasil. Y eso conlleva esa interacción que tienen con los riberenses a que repercute directamente en estos números que hoy estamos manejando en Ribera. No lo digo yo, surge del análisis técnico y profesional y científico que han realizado en este sentido la Dirección Departamental de Salud. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo mucho, muchas cosas. Distintos programas como La Frontera se protege, desinfección de vehículos, desinfección de los que son los distintos espacios públicos, de lo que son los refugios peatonales. En todos los lugares donde se van detectando casos positivos, ahí estamos nosotros. Hemos entregado más de 50.000 tapabocas en forma presencial, recorriendo todos los barrios de Ribera. Se ha entregado tapabocas, pero hoy vemos una gran cantidad de personas sin tapabocas. ¿Cómo hacer para controlar eso, Gustavo, que es otro de los temas que lo vemos todos los días? Es un tema que realmente lo definimos que en el marco de siete meses de pandemia está surgiendo, y no solamente en Ribera, está surgiendo, bastan con mirarlo, los informativos y lo que sucede en otros países. Ese relajamiento del ciudadano, del ser humano, que nosotros consideramos que es natural, pero no estamos de acuerdo. Consideramos que es un poco irresponsable. Entonces, ¿nosotros por qué instrumentamos todas las tareas y las actividades y los programas que estamos llevando adelante? Para seguir generando esa concientización y sensibilización que no es sencilla, que está quedando de manifiesto que no es sencilla. Pero estamos convencidos que el camino es ese, que tenemos que seguir pregonando ese sentido de trabajo. Imagínense, tenemos al Comité Departamental de Emergencia en sesión permanente. En el día de hoy de mañana estuvimos reunidos y contamos con un informe pormenorizado de todos los trabajos que ha realizado la policía, la Dirección Departamental de Salud, el MIDE, la propia Intendencia. O sea, la Intendencia va invirtiendo en el marco de esta pandemia más de 10 millones de pesos en gastos de lo más diverso. Tenemos un centro de contingencia que en este momento tenemos a 10 migrantes que están instalados en el centro de contingencia, que cuando comenzó como algo muy leve, muy lento, hoy es una realidad que todos los días llegan ciudadanos como tenemos hoy de Colombia, de Ecuador, cubanos. Y en ese sentido conlleva a poder abordar a esta gente, a estos migrantes que llegan a nuestra ciudad. ¿Hay forma de controlar? ¿Se ha controlado lo que son las ferias, el uso de tapabocas? ¿Se ha podido controlar? ¿Hay quien controle eso? El control es permanente, pero el descontrol que se genera conlleva que nosotros estemos permanentemente corroborando ese tipo de situaciones. Nosotros actualmente en la Intendencia Rivera estamos trabajando en la elaboración de un decreto que les sirva como herramienta de trabajo para que nosotros podamos no solamente actuar cerrando algunos locales, sino que también que nos permita generar algún tipo de sanción. Y esas son las cosas que van surgiendo y que vamos instrumentando y creando la marcha de todo lo que vamos viviendo en el día a día. No es sencillo, no es sencillo. Pero tenemos que apelar a la conciencia, a la responsabilidad ciudadana, porque si no, realmente es difícil. Gustavo, gracias por este minuto, como siempre. Muchas gracias a usted. Bien, Nano y permiso. Magui, esto es un poco la situación de Rivera hoy, con un foco también, lo decía recién el coordinador SECOED, intrahospitalar. Y seguramente en el correr de las horas vamos a tener el diálogo con la directora del hospital para contarnos un poco la situación del hospital donde hoy ya hay varios funcionarios que están cuarentenados. Adelante ustedes. Bien, Alexis, sí, vemos atrás tuyo nadie con tapabocas, ¿no? Bueno, el aire libre se supone que. Pero preocupante los datos que se ven desde Rivera. Gracias. Agradecerle al director de salud también por este tiempo que nos dedicó. Bueno, muy bien, yo tengo algo para contarles a ustedes. Si van a comprar algo por ahí, vean que digan industria uruguaya, porque así despienden el país y además generan, ya lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos cada vez, empleo. Queso untable mamita. El mejor queso se llama mamita. Productos de limpieza Virgilia. Más de 30 años en los hogares uruguayos. La casa del burlete. Ahora también revestimientos. Sanitaria y mucho más. Estilo Cerox, marroquinería fina, calidad y experiencia. Bueno, ahora sí. Ahora sí. ¿Vio cómo es un móvil? Sí, la verdad que... Conecta, no conecta, se va, se tranca. No es fácil, ningún trabajo fácil. No, 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 eso no es fácil, es muy divertido, pero no es fácil. Igual que lo suyo, más o menos. Bueno, lo mío es movido, digamos, desde el 13 de marzo. Siempre digo que fue como ir a esos Juegos de Orlando y de Miami, donde tú decís, pa, me subo a la montaña rusa, esa es la más brava, y después te querés bajar enseguida, ¿no? Pero bueno, ya vamos seis meses, seguimos en esa montaña rusa, pero felizmente vamos dominando la situación. Si uno mira Rivera, si uno mira Punta del Este, Maldonado, Punta del Este, específicamente, hay denuncias de que los 15.000, aproximadamente, argentinos que vinieron, no respetan los protocolos de la cuarentena. Y si uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, hay alguien que sale de un país donde está realmente confinado y complicado, y si uno llega a un país donde parece estar todo bien, es una isla, así se lo presenta. Y además, otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Capaz que está la mentalidad humana de que sigo el protocolo y respeto todo cuando estoy en el trabajo o en la obligación, pero las vacaciones son sin tapabocas. Es como una sensación que habría que mover. A ver, con todos esos elementos arriba de la mesa, parece difícil abrir fronteras. Parece muy difícil abrir fronteras. Y yo creo que, de cualquier manera, estas entrevistas tienen que servir para informar a la gente. En primer lugar, que tome conciencia. Ya no hablo de la conciencia social, de la cual los uruguayos, en una primera instancia, hicimos gala y llegamos a tener, y tenemos, de los mejores números en el mundo. Somos de los dos, tres países que hemos manejado mejor los números de la pandemia, en función de los fallecidos por millón de habitantes, en función de la cantidad de personas que están cursando la enfermedad. Pero hablemosle a esos que de repente ingresan al país y no han cumplido o no cumplen de repente la cuarentena. Que tengan claro que hay realmente consecuencias muy graves para no cumplirlas. Hubo un joven, un caso muy notorio, en el departamento de Maldonado, que la incumplió, y está arriesgando de tres meses a dos años de prisión. Eso, en cuanto a lo penal. ¿Eso fue el que terminó con el fallecido? Sí, yo lo generalizo un poco porque fue un caso que fue muy notorio. Pero además, lo doy como ejemplo para que la gente tome conciencia. Además, si yo vengo a este país, no respeto la cuarentena y después contagio al señor, yo después soy pasible también de demandas civiles. Y realmente el señor tiene todo el derecho a decirme usted me perjudicó, usted me enfermó. Por no respetar una cosa que estaba prevista. Por no respetar una cosa que uno viene comprometido porque hace una declaración jurada, que es un documento público para el señor. Bien, pero tenemos capacidad inspectiva porque después del contagio, bueno, pero hay cómo decirle a alguien que usted... Capacidad inspectiva significaría que tenemos gente para controlar cada una de estas personas. No. Por lo tanto, volviendo a su pregunta, es muy difícil abrir las fronteras totalmente en estas condiciones. Pero no por lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, repito, somos ejemplo mundial. El problema son los demás países. El problema es una Francia, contó que queda en París, en Saint-Étienne, en Lyon, una cantidad de ciudades. Sí, con tanques en el hospital de Barcelona. Sí, de todas formas, Monseguro, el análisis que venía haciendo el gobierno por lo que estaban abordando y demás, y teniendo en cuenta realidades de países vecinos, que se podían llegar a ser corredores sanitarios. Eso sigue sobre la mesa. Me imagino que se descarta rotundamente la apertura total de fronteras. Por supuesto. Pero los corredores sanitarios se siguen manteniendo como una de las opciones de cara a la temporada. A ver, no nos olvidemos que el ministro Germán Cardoso en consulta con el presidente de la República ya hace unos 45 días, cuando la situación en el mundo era diferente, anunciaron la posible apertura de fronteras con la Unión Europea. 45 días. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que ha cambiado la Unión Europea en esos 45 días? Tremendo. Un poquito más de un mes. Hoy es impensable. Hoy es impensable ese tipo de corredores y demás. Después hubieron propuestas. Incluso con la Unión Europea es impensable. Y bueno, con París, con Francia en general, con Italia, con Alemania. Son todos países. Además, yo estuve en enero en Madrid. ¿Se acuerdan que esto se desata fines de febrero en Europa y acá en marzo? Bueno, esa era la temporada estival que comenzaba en Europa y se decía que el calor iba a atenuar los efectos de los contagios. ¿Se acuerdan? Bueno, no solo no atenuó, sino que fue un desastre. Lo que pasó en Ibiza, por ejemplo, donde lleno de juventud, obviamente, ¿quién controla todo ese festejo permanente, esas salidas permanentes, esos contactos? ¿Quién va a andar con tapabocas en esas condiciones? Y nosotros ahora estamos ante nuestra temporada de verano, obviamente, evaluando, monitoreando cada caso, pero todos, absolutamente, todos los guarismos que nos llegan desde otros países que abrieron sus fronteras, realmente nos están diciendo que tenemos que tener mucho más que cautela. O sea, ¿corredores sanitarios, por ahora, qué? Corredores sanitarios todavía se están evaluando en una medida muy menor, que fue lo que anunció el propio presidente de la República hace pocos días. Él dijo, ¿podemos controlar mil? Quizás sí. ¿Podemos controlar cinco mil? Quizás sí. El problema es cuando después pasamos esos números, porque el presidente de la República, el ministro Germán Cardoso, al igual que yo, tenemos claro algo. Nosotros tenemos un poder de testeo, una capacidad de testear de unas 2.500 a 3.000 personas por día. ¿Qué es lo que nos ha dado los números que actualmente tenemos? ¿Qué pasa si le agregamos una población flotante desmedida? ¿A quién le garantizamos la posibilidad de testearlo? Se nos va de las manos. ¿A quién le damos la posibilidad de internación? Es algo muy serio. Yo creo que todos tenemos que tenerlo bien en cuenta. Yo entiendo, porque he vivido toda mi vida en el sector turístico, no conozco otra cosa que salir a vender turismo, que salir a promocionar hoteles. Sin embargo, en estos momentos tengo que tener la responsabilidad de una persona que integra un gobierno, un gobierno responsable, bien asesorado por los tres científicos honorarios, por el ministro Salinas, y tengan la certeza que cada cosa se está evaluando. Ahora se pospuso un poco en las fechas, se habla del 15 de octubre, se pospuso un poco a ver si se encontraba alguna ventanita, como decía May recién. Pero el propio presidente habló hace unos días y habló ahora, hoy de mañana también, en el sentido de que se complica cada vez más, porque Argentina y Brasil, que son las fronteras posibles, están realmente complicadas. Rivera es un ejemplo, los argentinos que vienen a Madonado son otros. ¿Cuál es el planteo que desde el gobierno se le hace al sector turístico? Dicen que el turismo interno llega a un 40 como máximo. Cuando tengan que dar la vuelta y decirle, señores, no hay frontera, ¿cómo hacemos? A ver, el sector turístico ha acompañado muchísimo las medidas del gobierno y el gobierno ha acompañado muchísimo las medidas del sector turístico. ¿En función de qué? En función de mantener las empresas para que las empresas puedan mantener las fuentes de trabajo. Notoriamente hay hoteles, agencias de viaje, una cantidad de operadores turísticos que tienen a todo su personal en seguro de desempleo, lo que correspondía, que eran cuatro meses, se terminaron, se les amplió, se les va a seguir ampliando. No tienen de repente que pagar OCE, obviamente si están cerrados, y los hoteles grandes, que la carga de potencia contratada en UTE era muy importante, también se les exoneró. No para beneficiar a los hoteles, y esto lo dejo bien claro, sino para que esos hoteles puedan mantener su personal, puedan llegar en algún momento a abrir sus puertas. En estado de congelamiento, esperando el momento. Y que la gente vuelva a trabajar, porque a veces ya ayudan a los hoteles, ayudan a... No, lo que estamos ayudando son las empresas para que mantengan su personal. El seguro de desempleo no es una cosa generalizada en el mundo. En países de la región no existe, y mucho menos a los porcentajes que se ha asistido acá desde el gobierno. Y además, mucho menos es la extensión del tiempo que se está dando. Es un sacrificio enorme que ¿quiénes estamos haciendo? ¿El gobierno? No, todos los uruguayos. Somos todos nosotros el Estado que está colaborando para que esas fuentes de trabajo no se pierdan, para que esas empresas puedan seguir alentando la esperanza de que una vez que termine esto, que va a terminar, porque esa es una certeza que tenemos que tener todos, va a terminar, una vez que eso termine, que las fuentes de trabajo se mantienen. Ahora, Monseguro, ¿cómo se invita, que era algo que charlábamos recién en el corte, ¿cómo se invita al uruguayo para que gaste plata en el turismo interno? Porque hay que, tal vez en estos últimos años muchos se guardaban su licencia, sus pesitos del año para poder hacer un viajecito, y tal vez algunos días cortos, el fin de semana, algunos días de carnaval, los destinaban al turismo interno. ¿Cómo se incentiva eso, teniendo en cuenta que las fronteras seguramente no se abran por un buen tiempo? Sí, correcto. Bueno, digamos, a ver, invitares están invitados, el país está haciendo recorrido por todos los uruguayos, las termas del Arapey estaban llenas de bote a bote, todos los centros termales, Almirón, que son las termas de Aguasalobre, que eran hasta hace pocos años termas desconocidas, el Hotel Cuatro Estrellas que está ahí estuvo lleno de bote a bote. De uruguayos principalmente. Uruguayos, sí, o también extranjeros que están en el país que lo recorren, los lugares de agroturismo están teniendo mucha aceptación, la gente quiere ver naturaleza. Está caro eso, está caro. Y obviamente que está caro porque obviamente que está bien el país. Para los uruguayos que tienen que pasar a hacer numeritos, sí, a ver una estancia de turismo, ¿cuánto vale? Llama. Claro, porque a veces son cinco, ¿no? Es la familia y tres hijos, los padres y tres hijos, los fringos. donde yo digo que hay ofertas de todo tipo y hay bolsillos de todo tipo. Que nosotros no podamos acceder a determinadas cosas no quiere decir que no podamos acceder a ninguna. Entonces, cada uno tiene que ver lo que puede hacer. Buscar su... Yo qué sé, yo durante mi juventud amaba el camping, algo más barato del camping y más saludable. Y lindo, no solo la juventud. Es hermoso, pero además hay hoteles pequeños, cabañas, hay felizmente una infraestructura en todo el interior del país. Evidentemente eso no sucede en Montevideo, Montevideo sí, está pasando momentos muy difíciles, esto hay que decirlo, porque obviamente Montevideo de qué se nutría. Se nutría del turismo internacional. Crucero. De los cruceros, de la gente que se va desde algunos países que querían conocer la capital del país. Sobre todo en verano se notaba mucho eso. Sobre todo en verano, pero Montevideo tenía ocupación todo el año porque es la gente que viene el turismo de negocios, el turismo de congresos. En consecuencia, Montevideo sí la está pasando mal, pero todos los hoteles que están cerrados para que mantengan a su personal están recibiendo todo este tipo de auxilio y eso es bueno decirlo. Como también es bueno decirlo que hay muchas intendencias que han hecho esfuerzos para colaborar con los hoteles para que puedan mantener su personal. No sabría decirles cuáles. Lo que sí, no es una crítica, pero lo digo claramente, la intendencia de Montevideo no ha rebajado absolutamente la contribución inmobiliaria para ningún hotel. Y esto, yo sé que son independientes, los hoteleros han ido allí a pedir. Creo que todos tenemos que hacerle un esfuercito, porque repito, no es ayudar a los hoteles, es ayudar a que se mantengan las empresas para que se mantengan las fuentes de trabajo. Bueno, no es un hecho de la realidad, Anano, porque a veces se dice el gobierno esto. El otro día yo hablé de esto mismo sin nombrar que el esfuerzo es para que se mantenga las fuentes de trabajo y de repente los comentarios después cuando salen las notas de los hoteles, nadie está ayudando a ningún hotel. Monseguro, pero han hablado con... Lo que se está tratando es de mantener las fuentes de trabajo. Pero han hablado con las autoridades capitalinas de la comuna. Los hoteleros han ido, han hablado. Ustedes como Ministerio de Turismo. No, a nosotros no nos corresponde eso. Nosotros lo que hacemos es hacia el gobierno. Bueno, pero en realidad en este contexto creo que todo tiene que ver un poco con todo, ¿no? En ese contexto los hoteleros que tienen gremiales, los hoteleros, los agentes de viaje, la Cámara Uruguaya de Turismo y demás han ido a la Intendencia puntualmente de Montevideo. Sé que hay otras que han colaborado, sé que hay otras que tampoco han hecho nada y acá como hay Intendencias de todo pelo y color, en ese sentido no tengo ningún problema en decir que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Ustedes tienen calculado si no abrimos fronteras, si nos manejamos con el turismo interno, ¿cuánto de la totalidad del sector turístico se derrumba? A ver... ¿Han hecho algún estudio de cuánto puede quedar con vida y cuánto hay que... Derrumbarse... Cerrar, me refiero. Cerrar, cerrar las puertas. En este momento hay un hotel que notoriamente se ha vendido, importantísimo, por otra parte, el Hotel Sheraton. Un emblema, un emblema de Montevideo que obviamente el tema de la pandemia agravó otras situaciones que tenía, financieras, pero él tiene los mismos auxilios que tiene el resto. El tema de Sheraton obviamente es una situación financiera que mucho nos duele. Yo he sido gerente en una compañía como esa en Puerto Vallarta, en un Sheraton de mil habitaciones. Es una compañía que prepara mucho su personal, capacita a mucha gente y seguramente muchos de esos empleados van a quedar obviamente sin trabajo, cosa que nos duele profundamente. Pero también hay que decir que hasta ahora es ese hotel y probablemente la loft que es uno de la misma cadena. Es el que está enfrente, ¿no? No, es el que está enfrente, sí, perdón. A eso se suma el Four Point by Sheraton que estaba en la calle Guido, que cerró en el año 2019 junto con 13 hoteles más que sin haber pandemia no tuvieron ninguno de estos auxilios y cerraron sus puertas y toda esa gente se quedó sin trabajo. Usted dirá, es una crítica. No, 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 es un hecho de la realidad. Creo que tenemos que empezar a sincerarnos y decir, bueno, esto es lo que se hizo en un determinado momento cuando veníamos, ¿se acuerdan cuando el turismo venía hacia arriba? Nosotros acá estamos asumiendo un ministerio hace seis meses tratando de fomentar el turismo interno, de hecho va creciendo, y yo creo que va, esa gente va a gastar, Magui, va a gastar porque la gente necesita recrearse, necesita salir y es bueno que vayan asumiendo que esos viajes, ojalá, además, hay gente que ha salido al exterior, pues no sé si ustedes saben, las fronteras para salir están totalmente abiertas, consulten a su agente de viaje simplemente para que les informe dónde ir, vayan a lugares sanos, que cada uno vacacione donde quiera y dentro del Uruguay seguramente una cantidad de gente va a hacer turismo porque a todos nos gusta estábamos a meter cerveza. Monseguro, una de las cosas que se hablaba también por estos días era lo que representa para el sector turismo, obviamente, las pérdidas y las consecuencias económicas para el país también, porque el PBI hace, de alguna manera, se hace también con el turismo extranjero, pero había como cierto mensaje alentador que era bueno, si no postergamos esto un poquito, digo para que también en este panorama tan oscuro demos como cierto mensaje de respiro para el sector turismo, de alguna manera esto va a servir para que podamos controlar la pandemia en nuestro país, pero que luego esto sí va a mejorar, se van a abrir las fronteras, hoy lo dijo al pasar, pero me parece que también como un, porque para esa gente que hace siete meses que no, está sin trabajo, que está inseguro, que un mensaje esperanzador por lo menos para ellos, ¿no? En medio de todo esto y sobre todo para el país. Si es por eso que me buscan, a mí me van a encontrar. La gente que trabajamos en turismo tenemos la obligación de ser esperanzadores. La gente que trabajamos en turismo nos gusta de alguna manera a los desafíos épicos. El otro día dije épico y uno me entendió ético y no entendió nada. Épico es un emprendedor como el que entrevistó usted en República Centroaficana, creo, un uruguayo que tenía una reserva para recibir... De las primeras de Botsuana. Bueno, en Botsuana. Hizo los caminos. Esa es la gente que trabajamos en turismo. El hotel que yo tenía en Santa Lucía que heredé de mi madre, hace un año y medio le entró un metro ochenta de agua. Se llevó absolutamente todos los muebles. El turismo está acostumbrado en el mundo entero lamentablemente a vivir momentos difíciles y a vivir cataclismos. Cataclismos que se superan desde terremotos, desde tsunamis como pasa en Chile y demás. Nosotros acá estamos pasando sí un momento difícil con un apoyo total del gobierno. El presidente lo ha dicho. Vamos a buscar todas las medidas que sean necesarias para seguir apuntalando al sector. Que una vez que pase esto se pueda, sin lugar a dudas, reemplazar. ¿Un año más por lo menos? No, yo no daría cifras. A mí las cifras que conozco son las de la gente que vamos salvando. Porque cada día que pasa y no tenemos que marcar una nueva baja, esa es la cifra que a mí me importa. Lo que me importa es que sigamos manteniendo y en lo posible bajando esta franja de personas que están cursando la enfermedad y que sigamos siendo vistos en todo el mundo como un país de gente respetuosa, de gente solidaria, de gente que nos cuidamos y que en consecuencia cuidamos también a los demás. Sí, que el informe del SINAE estos últimos días daba cuenta de extranjeros que llegaron al país con el COVID. Así que bueno. Sin duda. Claro. Remo Mosellio, subsecretario de Turismo, un placer haberlo tenido acá. En unos días se va a conocer la noticia definitivamente. Era el 15, se postrugó un poquito. Bueno, hoy tenemos Consejo de Ministros, se van a hablar de distintas cosas. Y el tema va a estar ahí. No hay ningún apuro, no podemos apurarnos para ir hacia un precipicio. Eso es lo que tienen que saber todos. Pero los operadores están nerviosos. Yo soy operador, he sido, perdón, operador hasta el 2 de marzo toda mi vida. Conozco los nervios de los operadores, pero también sé que nunca han tenido un apoyo como el que están teniendo hoy. Lo saben los operadores, que lo sé para gente y lo saben también los empleados que hasta ahora están manteniendo su fuente de trabajo. Gracias. Gracias, Monsellio. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos al programa. Chicos, bueno, nos quedan más móviles de Vero, más entrevistas aquí en Piscina. Sí. ¿Sabe qué Vero lleva a Lier? A mí desde un día que se metió con un traje de uso en una piscina y tuvo el coraje... ¿Y no salía en su cumpleaños? Por un visor que había que hacer así a la cámara de adentro con el tanque y todo, desde ese día creo que ella es capaz de cualquier cosa. Así que la dejamos con este móvil interesante. Cuéntenos, la estamos viendo con sus caravanas gigantescas. Muchas gracias, Nano, Maggie y a todos. Nos reencontramos en este caso en una de las canchas que la selección uruguaya de futsal síndrome de Down está utilizando para su preparación de cara al Mundial de Perú 2022 que los encuentra con una experiencia única, sumamente enriquecedora para los chicos y para todos quienes forman parte. Por eso queríamos venir con la tarde en casa a saber más sobre este proyecto. Estamos con Diego Varela, el DT de este grupo divino que es parte además de un equipo más grande que está. ¿Con quién? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por venir, por darnos el espacio. y bueno, mostrar un poco lo que estamos haciendo, el tema de la selección. Y bueno, acá estamos con Tiaguito que es nuestro hijo más pequeño de la familia que bueno, como verán, ya tiene ganas de hablar. La cosa más simpática de este mundo. Sí, sí, sí. Es todo un personaje y bueno, es difícil a veces de controlarlo. No hay problema, no es necesario. Sí, me... Contanos, ¿cuál es el trabajo que están haciendo? Bueno, nosotros hace 10 días hicimos el lanzamiento de la primera selección de fútbol sala para chicos con síndrome de Down con el objetivo de participar en el Mundial de Perú en el 2022. Ese es el objetivo principal deportivo. Bueno, es la primera vez que hay una selección acá en Uruguay, así que estamos súper contentos con todo lo que está sucediendo. Es un trabajo que como decíamos tiene un impacto muy grande para ellos, la oportunidad, el aprendizaje, el trabajo en equipo que va mucho más allá en sí también de lo que es la experiencia de jugar el fútbol. Tal cual, tal cual. Acá, este... El proyecto nuestro tiene dos objetivos. El deportivo, te lo comenté recién, que es el Mundial y el otro, este... propósito es el de brindar los espacios que por ahí la población en este caso con síndrome de Down no tenía. Entonces, que ellos puedan tener sueños y puedan realizarlos para nosotros es lo más importante de este proyecto y bueno, después depende cada uno de ellos del compromiso, de la condición deportiva de cada uno de ellos de poder defender a Uruguay. Pero que el espacio está abierto ahora es lo más importante que tenemos dentro del proyecto. ¿Cuántos chicos participan? ¿De qué edades? Bueno, tenemos en la primera preselección tuvimos 14 chicos que van desde los 15 años que en realidad es la única excepción que tenemos que es el Nacho que está por acá haciendo parte del entrenamiento de lo que hacemos habitualmente hasta los 38 porque es de edad abierta y bueno, como dije recién es una preselección que la lista está abierta y estamos viendo con qué material humano contamos para defender a Uruguay. Los entrenamientos en realidad son los sábados aquí tenemos una muestra que se preparó especialmente para la tarde en casa. Nos vamos a acercar para que nos muestres un poco Diego de cuáles son los trabajos que están haciendo en este caso Nacho miren lo que es esa pero qué yo eso no lo puedo hacer wow vení Nacho vení acercate ahora ya te vamos a ver jugando pero cómo estás bienvenido bien todo bien bueno cómo te sentís jugando al fútbol yo me siento bien en el fútbol te gusta me encanta tenés muchos amigos sí tenés la celeste cómo es eso es así la cosa pero pero toda mi vida nunca te doy la sección de Uruguaya y ahora es mi sueño tu sueño que es ir a Perú alguna vez viajaste no fui a Perú ahora fui con mi mamá a Brasil y a México ¿qué le decís a los compañeros que hoy no están que nos están mirando querés mandarles un beso decirles algo sí le quería mandar un beso a todos de la mené un amigo que es es un crack que juega bien al fútbol y se llama Joaquín Platero sos muy parecido a Lugano sabías ¿te lo han dicho? hoy seguro a ver si jugás como Lugano a ver ¿qué nos van a mostrar? bueno Nacho seguí haciendo los trabajos de técnicas acá estamos haciendo unos trabajitos básicos de técnica que bueno generalmente los utilizamos en lo que es la parte de entrada en calor con ellos y bueno es parte del crecimiento y desarrollo la repetición la repetición y bueno es lo que está haciendo Nacho acá con parte del staff de lo que es la selección van a también me imagino tener un largo trecho para recorrer de acá a Perú 2022 así que nos vamos a estar reencontrando para ver los avances y también imagino que necesitarán apoyo ya para despedirnos claro tenemos un buen tiempo pero hay muchas cosas por hacer nosotros esta selección recién se armó y bueno a comparación de otras selecciones estamos lejos así que hay que acortar los tiempos y bueno estamos metiendo muchas horas mucha cabeza a lo que es la selección y bueno también vamos a necesitar ni que hablar el apoyo para todo lo que vamos a realizar que son viajes son competencias en el exterior estadías y bueno sabemos que tenemos mucho trabajo pero también por suerte hay empresas algunas ya interesadas para apoyar desde el principio esta selección para bueno darle a ellos lo mejor que pueda Uruguay y que estemos bien representados a nivel sudamericano y a nivel mundial ojalá sean más las que se sumen una vez vista esta entrevista y que vayan aportando también mucho amor que se nota que es lo que tienen en cada uno mirá ahí vino tío vos justito que también mirá otro futuro futbolista esa cabeceada nos superó a todos gracias Diego bueno muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos brinda que para nosotros es fundamental importante vení Nachito Nachito vení y bueno estamos a la orden la verdad estamos super felices todos los que participamos de esto y como decía Nacho la posibilidad de que cumplir sus sueños para nosotros no tiene precio muchísimas gracias gracias Nacho nos vemos seguimos en estudios tiene razón que era de Lugano chiquitito divino si si un crack bueno muy bien este lindo móvil muy bien como siempre que tiene para contarme a ver Fole tengo una cosa para contarle va a tener su momento de nuevo o no como va a tener su momento de nuevo su momento como el que tuvimos para mí es un no reflexivo para mí es un no para mí es un no para Galeot y también no quiere en su espacio no quiere en su momento de estrella todo es usted la que promueve yo venía para decir una cosa ah no pensé capaz venía como hoy ese momento de reflexión que me faltó la musiquita de fondo no 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 para mí es un no así que tienen todo preparado yo es el único jugo de la casa es maravilloso pero no usted usted está subestimando a los compañeros que son muy ágiles usted sabe lo necesario que es que el ser humano tenga un espacio de reflexión en todos los asuntos de su vida en cualquiera de los asuntos de su vida en el plano laboral en el plano humoroso en el plano familiar en el manejo del dinero en el manejo de los elementos de poder que cada ser humano tiene pequeño o grande sabe lo importante que es a veces reflexionar para qué cuál es el propósito de lo que usted hace ¿le parece? suficiente ¿fue? ¿puedo seguir ahora? ay por favor prometame una cosa prometame solo una cosa que en algún momento de su vida va a ser lo que prometió y dijo que iba a ser ¿qué dijo que iba a ser? sentarse en el parque y escuchar a él otra vez mire que nos vieron sentados ahí no, no otra vez no me dijo ¿qué hace usted sentado ahí con Magui? yo lo hago pero usted no sabe no, pero no acá en el parque en serio pero yo hago esa actividad ¿sí? diariamente mi querida ¿a qué hora? con las patitas en el pasto en la tierra bueno lo invito busque busque usted que le gustan las redes busque me cuente bueno lo voy a buscar tengo una cosa para decirle a nosotros ¿me deja? regla de tres simple compras productos uruguayos defendes el país y ¿qué haces? generas empleo financiera rápido tu dinero ya pastas congeladas los dos leones tradición que alimentas sanamente ollas y sartenes chef flon porque tu cocina habla de vos último tramo de la tarde en casa y hoy cuando empezábamos este programa decíamos que hoy se conmemora el día internacional contra la lucha del cáncer de mama y hay diferentes acciones pero hay una muy importante y muy particular que se está desarrollando durante todo el mes de octubre y que ya tiene una meta nano que es maravillosa porque hoy te hablaba de los 200.000 kilómetros contra el cáncer de mama y ya se superaron cuando pasa apenas la mitad del mes más de 150.000 usted sabe de que va esta acción que lleva alcance servicio de compañía cuando llegue a los 200.000 kilómetros que va a pasar bueno alcance le va a donar un equipamiento al hospital de clínicas para mejorar la prevención del cáncer de mama como la ve importante 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 y acá tenemos presencias importantes también tenemos con nosotros Andrea Russo gerenta comercial y de alcance servicio de compañía y a la doctora Lucía Delgado coordinadora de oncogenética que difíciles son las palabras de ustedes vienen que se inventan oncogenética me salió las dos veces me salió bien pero la voy a decir oncogenética de clínicas es porque bueno porque hay dos mujeres por día es un goteo un goteo que lastima un goteo que sistemáticamente lastima en la detección también es importante y parece no haber una conciencia del todo clara en las mujeres y en los hombres porque es un 1% de cómo tienen que estar atentos a esto sin duda sobre todo porque el cáncer de mama además de ser el cáncer más frecuente en la mujer en el mundo y en la mujer uruguaya también en nuestro país y en muchos países desarrollados ni que hablar los menos desarrollados es una causa importante de muerte en uruguay es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer y lo importante es justamente que es un cáncer que podemos reducir el riesgo de desarrollarlo desde el cabo tiempo no, no reducir el riesgo de que aparezca hay un pequeño porcentaje de cánceres que se podrían evitar reducir el riesgo y evitar que aparezcan adoptando un estilo de vida saludable no podemos pedir vivir menos porque el riesgo de cáncer aumenta con la edad y justamente los países que tienen una expectativa de vida más prolongada como Uruguay tienen más cáncer y en consecuencia tienen más mortalidad pero sí podemos adoptar estilo de vida saludable reducir los factores de riesgo que la mayoría tiene que ver con cómo vivimos cómo comemos qué peso tenemos ¿verdad? si somos sedentarios o no y justamente yo le decía a la gente al cáncer que la campaña que están haciendo dona vida no sólo a través de la prevención que podamos contribuir desde el hospital de clínica en las mujeres con riesgo genético que son el 5 al 10% de los cánceres de mama pero que si uno mira el porcentaje dice y los invitan a un programa además de por el día del cáncer de mama por esto ¿verdad? no, pero es muy importante porque ese 5 al 10% ocurre en mujeres más jóvenes ¿verdad? tiene riesgo de un segundo cáncer de mama y además está afectando familias familias de alto riesgo bueno, pero fíjense el ejercicio el sedentarismo es un factor de riesgo el ejercicio reduce el riesgo y acá cuando hacemos kilómetros por eso arrancamos con los 200 mil kilómetros justamente arrancamos con eso arrancamos con los 200 mil kilómetros es que de eso se trataba justamente lo que dice la doctora cuando Alcanzas hace ya 6 años que trabaja en programas y campañas de prevención siempre todo lo que tiene que ver o sea somos una empresa de cuidados y para nosotros la prevención es parte de cuidar ¿verdad? entonces siempre hicimos muchas campañas de concientización y este año dijimos no, queremos dar un paso más justamente para aportar a lo que decía la doctora es decir bueno trabajemos sobre investigación ya no solo concientizar sino lograr que realmente menos mujeres tengan que pasar por ese proceso y bueno una de las maneras para que menos mujeres tengan que pasar por ese proceso es justamente lo que decía la doctora es hacer ejercicio y es la prevención que no solo perdoname el ejercicio no solo protege del cáncer de mama sino una cantidad de patologías y de otros cánceres las no transmisibles en general ¿verdad? y de otros cánceres y además de poder evitarse adoptando un estilo de vida saludable evitando la terapia hormonal de reemplazo el cáncer de mama sobre todo porque no conocemos las causas sino el porcentaje de cánceres que podríamos evitar sería mucho más alto pero como no conocemos las causas bueno el estilo de vida saludable puede reducir en algo pero lo más importante sigue siendo tú lo decías hoy y por eso no quería dejar de volver al tema la detección temprana la detección temprana implica la posibilidad y con esto de detectar un carcinoma se autocensura se conoce este auto como no hace mucho yo ya sé que a ella le gusta también explicar todo y está muy bien entonces digo no pero fíjense que la mamografía que es el único la única estrategia que ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama a través de la detección temprana y la detección temprana incluye la detección de un cáncer en etapa no invasiva se cura con la sola resección más menos radioterapia sobre la mama remanente y si no la detección en una etapa más precoz donde con un tratamiento menos con menos morbilidad menos agresivo se logra un mayor porcentaje de curación tal cual de todo eso estamos hablando subiéndote a la bici no no ¿cuántos kilómetros vas a hacer en bici? que me digas 200 o no sé 200 mil cici te subís a la bici del gimnasio o te subís a la bici que tenés en tu casa si es fija si salís andar por el barrio o por la rambla o por donde salgas en realidad la idea es esa es sumar kilómetros en bicicleta de cualquier forma y vos lo contás lo contás de alguna manera en realidad o nos mandan los que tienen la aplicación para la bicicleta nos mandan el print de la aplicación los que tienen un cuenta kilómetros a ese teléfono que están viendo en pantalla a ese whatsapp exactamente a un whatsapp que es el 094-314-169 perfecto mandan el print o mandan la foto del cuenta kilómetros y si no tienen ninguno de esos artilugios pueden simplemente nos dicen hoy hice 10 cuadras hoy hice 20 minutos y en el alcance los convertimos a kilómetros y los sumamos así que bueno es gratuito cualquiera puede participar no hay restricciones de ningún no hay restricciones se puede participar con tantos kilómetros como quieran pueden participar toda la familia o sea los kilómetros de los chiquitos también cuentan todos cuentan a los senanos pueden participar también todos participan y un datito no menor también es el apoyo que tienen de Libera tu bici que ahí tienen tips tienen de todo para que la gente bueno Libera tu bici la verdad que nos ha apoyado desde el inicio en todo este proyecto desinteresadamente además realmente Carlos quien es quien dirige Libera tu bici un fenómeno y nos hizo un montón de tips y videos que pueden encontrar en nuestras redes alcance.ui es nuestra web y si no alcance o arroba alcance nos ponen y nos van a encontrar allí están todos los tips que desarrollamos con ellos de cómo manejarse seguro en la vía pública cómo arreglar rápidamente tu bici y otras cosas más Andrea ¿es solo por whatsapp o se puede hacer a través de alguna de las redes sociales el mandar la foto lo están centralizando en el whatsapp lo estamos centralizando en el whatsapp porque es la manera ordenada de que no se nos escape ningún kilómetro por supuesto que estamos chequeando todo y si alguien nos envía por alguna de nuestras redes allí vamos también lo capturamos y lo convertimos pero en lo posible sí que se manejen al 094-314-169 una última cortita para usted doctora ¿qué es el equipo que se dona si se llega porque se va a llegar a los 200.000 kilómetros? ni que hablar es un equipo importante que viene a complementar el equipamiento que hoy utilizamos para investigar si existe o no riesgo genético que son los secuenciadores masivos ¿verdad? hoy estamos trabajando con el Instituto Paster Montevideo que forma parte de la unidad que es donde se hace el secuenciado pero ya el hospital a través de recursos universitarios incorpora ahora brevemente un secuenciador de última generación y este equipo lo viene a complementar permitiendo estudios de mayor calidad y detectar algunas mutaciones que no se detectan a través del secuenciado masivo con eso complementamos el estudio de riesgo genético hecho acá en Uruguay ¿verdad? por ahora el único centro que se mantiene haciendo todo aquí que es gratuito obviamente para las usuarias del hospital llamando a la cátedra de oncología clínica bueno donde yo trabajo y hacemos el asesoramiento genético y de allí si la persona está de acuerdo la familia se hacen las extracciones y va a la unidad de genómica médica del hospital de clínicas un laboratorio que bueno con esto completa un equipamiento muy importante que lo ponen ¿Tienen un cálculo en cuánto mejora el porcentaje de detección este nuevo equipamiento? bueno no sirve solo para eso mejora el porcentaje de detección en un porcentaje que es variable ¿verdad? según los distintos estudios alrededor del 10% pero mejora la calidad de todos los estudios la confiabilidad a pedalear ese sería el lema prometo que no vamos a pedalear desde la unidad subirse a la bici hacer ejercicio divertirse cuidarse acompañar apoyar al hospital de clínicas a través de esta acción algo que tiene el apoyo de la Intendencia de Montevideo que también está bueno decirlo porque las bicisendas están pintadas de color rosa también apoyando este día nos tenemos que seguir así les muestro tirámela acá somos así así te la regalo estoy al tono gracias a ambas la mejor de las suertes por el apoyo y bueno y a todos quienes nos están apoyando bueno muy bien muchas gracias no por favor gracias a ustedes usted y yo nos vemos mañana tal cual nos vemos mañana bueno a pedalear nos vemos mañana chau